Iba a ser el mejor verano de su vida. Por lo visto va a haber olas de hasta 12 metros. ¡Todavía queda verano! West Side Story. ¿Cómo puede gustaros esa tontería? La mejor película del mundo. Siempre es verano y lo único que hacen es surfear y cantar. ¿Sorpresa? Nos vamos mañana. Mac, ¿a qué viene eso de que os vais mañana? Cuando se murió mi madre, el trato que hice con mi tía fue que podría quedarme aquí los primeros años de instituto. Pero una última ola los llevará al lugar donde nunca imaginaron llegar. Estamos en la peli. ¿Qué? En mi peli West Side Story. ¿Y qué vamos a hacer? Divertirnos. Estamos en otra dimensión y a ti te parece que lo mejor es irnos de fiesta. Surferos, moteros, no te muevas. El Big Momás es el mejor sitio que hay y también lo queremos para nosotros solos. Posiblemente no sea posible. Perdona, perdona, disculpa, perdona. Disculpa. ¿Qué? Brady, mi futuro entero depende de que salgamos de aquí. ¿Cuándo vamos a poder estar en una película? Ahora, Mac, algo va mal. Las cosas se han liado. Leila y Tanner tenían que haberse mirado a los ojos. Pero han mirado tus ojos y los míos y se han enamorado. La hemos cambiado. La hemos cambiado. La hemos cambiado. La hemos cambiado la película. ¿Cómo vamos a poder? Has cantado. He cantado. Para. No puedo parar. ¿Y eso por qué? Estamos mutando en personajes. Y quizás no puedan regresar. ¿Por qué tienes prisa por madurar y marcharte? Cada minuto que paso aquí es tiempo que paso sin hacer lo que mi madre quería. Ross Lynch y Maya Mitchell en una nueva película original Disney Channel. Team Beach Movie. ¡Coma Bunga! Próximamente en Disney Channel.